Ayer Ayer Hayo Mada sawer Andi mau darsem indi ya Bidarsem bidarsem Andi mau si ngomong ibu takah Bidarsem indi y la y la y la y 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